Mira por qué todos están mezclando aspirina con vinagre de manzana, y es que sus beneficios son increíbles. Desde que lo prepares, vas a querer darme las gracias, porque los resultados te dejarán con la boca abierta, tanto así que tus familiares y amigos van a querer que les comparte el secreto. Por eso, sean más que bienvenidos a un video más de este canal, Remedios con Sujeiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. En el video de hoy, mezclaremos dos ingredientes muy populares que muchos tenemos en casa, el vinagre de manzana y la aspirina. ¿A que nunca pensaste que se podrían mezclar y darle esos resultados tan sorprendentes que te mostraré a continuación? Nuestro primer ingrediente, el vinagre de manzana, es conocido por sus beneficios impresionantes para la piel. Por ejemplo, sus propiedades antibacterianas, nos ayudan a eliminar las bacterias que se quedan en nuestro rostro, ya sea por la contaminación del ambiente y demás. También posee propiedades desinfectantes que nos ayudan a eliminar esos molestos granitos que aparecen en la piel. Este también puede ayudar a quitar las células muertas de la piel y a eliminar las manchas que aparecen en ella. La aspirina, por su parte, actúa en la piel como un poderoso exfoliante. Debido a sus compuestos, la aspirina ha mostrado ser un excelente aliado para cuidar y mejorar el aspecto y la salud de nuestra piel. Sus características antiinflamatorias ayudan a reducir y aliviar el acné más severo. Otro beneficio es que ayuda a eliminar y reducir las manchas de la piel o desvanecer cicatrices y puntos negros. Combinada con el vinagre, ayuda a la erradicación de manchas en la piel. A continuación, te mostraremos la receta. Recuerda compartirle el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Ingredientes 1 cucharada de vinagre de manzana 3 aspirinas Preparación Vierte 1 cucharada sopera de vinagre de manzana en un bol. Junto con las 3 aspirinas Mezcla bien hasta que todo esté perfectamente integrado. Aplique en el rostro previamente lavado con ayuda de un algodón. Deja actuar por 5 minutos y retira con abundante agua. Por último, aplica una crema hidratante. Hacer esta receta una vez a la semana. Nota importante, si tienes el rostro muy sensible, no usar esta mascarilla. Pero puedes utilizar la receta adicional que te mostraremos a continuación. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Mascarilla para aclarar la piel, manchas, arrugas e imperfecciones. Para esta receta utilizaremos el yogur. El yogur ayuda a eliminar el acné, manchas, arrugas y toda imperfección. Además, es un gran aliado para la piel sensible. El yogur es un potente anti-envejecimiento debido a su contenido de ácido láctico. Lo que nos ayudará a retrasar los signos de la edad. También es un poderoso exfoliante. En un bol, integramos una cucharada de yogur. Ahora, vamos a utilizar la miel. La miel cruda tiene propiedades antibacterianas y contiene enzimas y probióticos que son beneficiosos para nuestra piel. Gracias a su acción, reduce la inflamación, previene la aparición de granitos y es excelente para cicatrizar heridas, cortes y quemaduras. Además, aplicada sobre la piel es una excelente barrera que no permite la pérdida de hidratación. También equilibra la piel grasa e hidrata la piel seca. Así que si notas la aparición de granitos, aplícalas rápidamente sobre la inflamación. Vertemos una cucharadita de miel junto con el yogur. Luego, triturar 5 aspirinas en un mortero. Agregamos a la mezcla y removemos bien. Modo de uso Lavar bien el rostro y utilizando un algodón, aplicar por toda la cara, dando suaves masajes circulares. Deja actuar por 15 minutos y retira con abundante agua. Usar dos veces por semana. Mascarilla de aspirina con aceite de oliva Las pastillas de aspirina por sí solas pueden ayudar a exfoliar la piel, combatir los puntos negros, desinflamar el acné y reducir la grasa. En conjunto con el aceite de oliva, te ayudará a tener la piel más sana e hidratada. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 3 aspirinas Modo de preparación De igual manera, debes triturar la aspirina y mezclar con el aceite de oliva hasta obtener una pasta. Coloca sobre el rostro limpio, haciendo masajes circulares y suave. Deja actuar por 10 minutos, lava bien y no olvides hidratar. Solo debes aplicar estas mascarillas por las noches. Dime en los comentarios, cual de estos trucos caseros te ha gustado más. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos. ¡Gracias!